Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. ¿Esconde algún misterio? ¿Esconde algún secreto sin desvelar el cabello de las personas? ¿Influye directamente, digamos, en nuestra conciencia, en nuestra percepción de la realidad, incluso en nuestras habilidades que podamos tener, tanto físicas como psíquicas, de alguna manera, el tener el cabello largo o el cabello corto? Hoy en día vemos que, bueno, la norma, digamos, por excelencia, lo política y religiosamente correcto, al menos en la mayoría, digamos, de las culturas, por decirlo de alguna manera, es, bueno, ir bien recortadito el pelo, bien recortadita la barba, rasuradito, incluso hoy en día, pues bueno, se está viendo como las personas, pues, prefieren ir totalmente depiladas, eliminar todo el vello de su cuerpo, manipular, adulterar la naturaleza de su cabello con, bueno, mil cosas artificiales, artificiales, eso, para moldearlo a su antojo, para darle, digamos, un papel de, eso, físico, de belleza, quizá olvidando que todos, digamos, todos los órganos, todas las partes que tiene cualquier ser vivo en la naturaleza, no las tiene ahí, eso, para estar más bonito, quizá todas tienen una función específica o muchas funciones, algunas pueden estar más claras que otras, digamos, para eso, para nuestra conciencia, ya digo que, echándolo a la vista, antiguas historias como aquel Sansón y Dalila, aquel personaje que tenía, bueno, la fuerza, una fuerza sobrenatural anclada, digamos, en su pelo largo y que tras ser cortado, pues, perdió aquel poder, aquella fuerza sobrenatural. Hay unos supuestos documentos también sobre la guerra de Vietnam, por ejemplo, en la que, bueno, había reclutados muchos, digamos, muchas personas que eran de origen, digamos, indio, de los auténticos pobladores, quizá, de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Aquellos indios, o decirlo de alguna manera, aquellas personas que tenían, digamos, una especie de dones especiales para los que eran reclutados, no para cumplir el papel que quizá otros soldados cumplían, sino para que el ejército aprovechara esa, bueno, esa finura que tenían, por ejemplo, a la hora de rastrear, esa especie de intuición especial que los hacía incluso advertir el peligro mucho antes de que sucediera. O sea, hay, digamos, eso, muchos documentos o posibles documentos sobre este tipo de experiencias en los que, ya digo, se reclutaban a estas personas para aprovechar sus dones especiales. También en esos documentos, o en esos supuestos documentos, aparecen, digamos, una especie de pruebas en las que precisamente se adivinaba que algunos de estos, bueno, de estos indios, ya sabéis, con todo el respeto del mundo, por supuesto, algunos de estos indios, tras ser cortados sus cabellos para adecuarlos, digamos, a la estética del ejército, rapados y demás, pues perdían esas facultades. Incluso los mismos, ya digo, algunos soldados de estos que hacían esta especie de, bueno, tenían esta especie de aplicación con sus dones en ciertas circunstancias, tras ser rapados, perdían, digamos, esa especie de habilidades. O sea, eso está supuestamente demostrado, ya digo, en estos, en esta especie de pruebas que se hicieron en la guerra de Vietnam por parte del ejército de los Estados Unidos. Resulta curioso, ya digo, que desde todos los personajes, ya digo, la mayoría de los personajes de la antigüedad que eran, digamos, especiales, escasos, por llamarlos de alguna manera, por ejemplo, veis como Jesús y otra especie de profetas, digamos, personajes llamados santos, personajes llamados, eso, divinos, héroes incluso de mil formas. Si nos vamos a, por ejemplo, al imperio de los sumerios, vemos como esos reyes, esos grandes de la antigüedad, siempre iban con grandes barbas, con el pelo largo. Si nos vamos, por ejemplo, bueno, a esta zona de las Américas, en las que, por ejemplo, culturas como los mayas, por ejemplo, en estos Estados Unidos, como los Hopis, otros de estos indios que, aunque, bueno, no nos han mostrado las películas de indios y pistoleros, son quizá una de esas tribus especiales que hay, digamos, en los Estados Unidos, aún de los auténticos, de los primeros, eso, pobladores, digamos. Hay por ahí un vídeo, aunque se llama un poco sobre los Anunnakis, o un par de vídeos en los que hablo un poco de los Hopis. Seguramente que luego haga un vídeo especial sobre ellos. Pero ya digo, estos Hopis, entre sus profecías, recordad que en estos últimos años muchas de sus profecías, o la mayoría, se han cumplido, o sea, las profecías que tienen desde hace miles y miles de años, que ellos obran en sus poderes documentos de eso, como los escribían entonces, historias corridas de boca en boca entre los sabios de esas tribus, de esas gentes. Y podemos ver que una de sus profecías era precisamente que, bueno, más o menos en las últimas décadas del pasado milenio, pues del siglo XX, pues aparecerían una especie de, bueno, de personas que se unirían un poco a esas culturas, o sea, seguirían un poco el patrón de esas culturas como las de los Hopis, el de, eso, abrazarse a la naturaleza, seguir los consejos de la naturaleza, ver que somos parte de la naturaleza y que todo lo que la naturaleza, en la naturaleza es normal, las personas también deberíamos de, eso, de seguir esos preceptos, por decirlo de alguna manera. Esas normas que son las únicas que, eso, la diosa tierra, la diosa naturaleza nos da a seguir y que, bueno, por desgracia ya llevamos un tiempo los humanos que nos las saltamos y estamos, bueno, manipulando, volviendo artificial lo que era natural. Ya digo, quizá todo lo que es artificial nos va cegando a muchos niveles, eso, nuestra forma de percibir la realidad, nuestra conciencia, nuestras facultades y nuestros poderes quizá más ocultos, ya digo, como el que podría guardar el pelo largo, recordar estos Hopis, estas tribus que hay repartidas por todo el mundo, en todas las selvas, en todos los desiertos del mundo, la mayoría de ellas van siempre con el pelo largo, guardan, eso, los recuerdos, lo que les enseñaron sus ancestros desde la antigüedad. Quizá el pelo está para crecer. Ya sabéis que la naturaleza no nos pone nada, ningún órgano, ningún este, simplemente para estar más bellos o de una forma u otra. Todo tiene un papel quizá mucho más importante de lo que creemos. Ya digo que, daros cuenta, por ejemplo, por poneros un ejemplo, en esta película de Avatar, en la que mediante el cabello se unían, eso, a los animales de la naturaleza, para volar con ellos, ¿eh? Pues es una especie de, eso, de parábola, de, por decirlo de alguna manera, sobre este tema. Daros cuenta ya, yendo un poquito más, por ejemplo, al tema de la ciencia, daros cuenta que, al igual que, por ejemplo, por ahí os he mostrado en algunos vídeos, por ejemplo, sobre la prima, en la forma de alimentar a las plantas, se pueden alimentar mediante las raíces, pero también se pueden alimentar mediante las hojas. O sea, al igual que nosotros podemos alimentar nuestro cuerpo, o sea, al igual que luego muchas personas untan cremas para eso, para alimentar la piel, otras aceites naturales, otras, ¿eh? Pues, al igual nos alimentamos, al igual que las plantas se alimentan también por las hojas, toman agua, toman oxígeno, toman nutrientes, si se los rocías en las mismas hojas, como os hemos mostrado, quizá a nosotros también nos pase más o menos lo mismo con todas las partes de nuestro cuerpo. Recordad, con un boli, frotándonoslo siempre, ¿eh? Vemos que nuestro cabello tiene electricidad, energía estática. Y eso nos hace ver que, si todas las partes de nuestro cuerpo pueden alimentar nuestro cuerpo y pueden proteger a nuestro cuerpo, o sea, pueden tener funciones de las dos formas, porque daros cuenta que hay, todos o la mayoría de vosotros habréis oído hablar de la jaula de Faraday, o sea, es como hacer una, bueno, una red metálica, por ejemplo, alrededor de lo que sea, por ejemplo, ponéis esa red y ponéis un móvil dentro de esa red y no va a haber las interferencias, o sea, no va a haber líneas, no va a haber conexión, es como si interrumpieras alguna de estas. O sea, pero todo esto pasa como con todo, o sea, al igual pasa luego con las antenas, al igual que una jaula de Faraday, protégelo de dentro también, expande para afuera, por decirlo de alguna manera, como una antena, quizá el pelo también puede ser que esté diseñado para, al margen de, como os he dicho, de la película Avatar, quizá una forma de conexionarnos con el exterior, una forma de coger energías, vibraciones que pueden llegar positivas, lo podemos tener para eso. También puede ser que, como por ejemplo una jaula de Faraday, también esté hecho para protegernos de ciertas frecuencias. Recordad que, como os he dicho, hay un vídeo sobre las frecuencias y demás, bueno, aunque menciono por ahí en muchos vídeos también algún apuntillo sobre el tema, hay un vídeo sobre eso, sobre las vibraciones, el poder de las vibraciones. O sea, según las vibraciones que nuestro cuerpo coja, tanto visualmente, de oído, como quizá de otras formas, recordad que muchas veces, eso, un, eso, algo, una experiencia, una situación nos pone eso, los pelos de punta. Pues es un poco eso. Quizá el pelo está para, al margen de coger algún tipo de energías, entrelazarse con algún tipo de energías de la naturaleza, también para protegernos de interferencias dañinas que puedan venir eso, a nuestra mente, que puedan interferir en la verdadera idiosincrasia de nuestra mente. O sea, todo es un mundo en el que podemos ver que las posibilidades para cualquier tema, para cualquier historieja, eso simplemente dar apuntillos para, bueno, intentar ver las cosas desde distintos puntos de vista siempre. La verdad es que, por ejemplo, a Macapeta, desde que era pequeño, siempre me dejaban, bueno, el pelo, me gustaba el pelo así, larguejo. Desde que era pequeñito, pues empezaron a dejármelo crecer, así un poquito hasta, así a meleneja. Pero luego ya, conforme crece, pues ya empiezan, que si es que hay que ir bien recortado, que si hay que ir bien afeitado, que si tal cual. Y el caso es que, luego ahí de mozo, desde que era chavalín, adolescente, pues eso, siempre tenía que estar con mis padres. Córtate el pelo, que hay que ir más apañado, no sé qué. No me lo dejaba todo lo largo que quería, pero sí que, bueno, siempre iba más o menos adecuándolo también a las modas que había por entonces. Como luego se dice, pues, iba, me gustaba llevarlo un poquito largo, sobre todo de atrás y demás. Pero ya digo que, curiosamente, durante los años, pues eso, hasta de que me fui a la mili, por decirlo de alguna manera, como os he comentado antes, de los, de estos soldados indios, que, tras perder su cabello, perdían sus facultades, pues parece que, eso, de que te vas a la mili y te, y te rapan la cabeza, si has tenido el pelo largo, es como si entraras en un mundo de percepción nuevo. Curiosamente, a partir de ahí, pues fueron los años de mi vida donde más te metes en el, eso, en la matriz de la sociedad conforme está montada, lo que está bien política y religiosamente correcto, te empiezas a, eso, a cuestionar, cosas que quizás de que eras pequeño pensabas y te, y esto, y esto, pero luego dices, bueno, esto vamos a dejarlo en un, eso, en el cajón de los recuerdos, ¿verdad? O en un lugar de la mente de cuyo nombre no quieres acordarte ni tú mismo. Pero ya digo, curiosamente de que, bueno, una especie de situaciones de la vida que empiezan a cambiarte y empiezan a hacerte ver las cosas de otra manera, pues empecé otra vez a dejarme el pelo largo y la barba y, fue curiosamente cuando también apareció en el mundo Macapeta, antes era, bueno, otro yo, y a partir de, o sea, fue más o menos todo de la mano, ya digo, pueden ser casualidades o no, pueden ser casualidades. El caso, muchachos, es que, digo, bueno, vamos a echar un ratillo con este tema que me parece interesante y damos unos apuntillos para eso, para ver las cosas desde distintos puntos de vista. Y bueno, muchachos, como siempre, eso os digo, yo creo que ya hemos echado un ratillo y eso, eso os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.